Bueno, estamos con Alberto Vivo, que ha venido desde el aeropuerto de Castellón a Las Palmas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ¿qué pasa? Ayer vi una fotografía de alguien del primer avión que salía de Castellón. Claro, era de plástico. Claro, claro, no podía ser de otra manera, seguro. Bien, Alberto, vamos a ver, ¿qué ocurre en el mundo? La biotecnología lo cambia todo, ¿no? ¿Lo cambia todo? ¿La biotecnología que ha cambiado el mundo? Sí, en la época clásica fue la escritura, ¿no? Luego en el siglo XXI fue el código binario y ahora lo que está revolucionando el mundo es el código de las cuatro letras de las bases del ADN. Con la genética molecular, que es el campo más puntero, más espectacular y más polémico de la biotecnología, está cambiando el mundo, claro. ¿Ha cambiado? Sí, bueno, todavía es muy leve, pero desde luego poco a poco sí que se están introduciendo un montón de avances en nuevos productos farmacéuticos, en un mayor control de la agricultura y poco a poco en cuestiones de animales transgénicos, pues también se va a llegar a producir cualquier cosa de diseño que podamos necesitar para el consumo y para la producción. Como el doctor, vamos a hacer un poco cambio de tercio, ¿no? ¿Por qué la enseñanza española no se da la importancia que se debería de dar a la oratoria? Bueno, la enseñanza ahora mismo solo se dedica a proporcionar conocimientos, contenido. Es un chorro, un flujo de información que solo tiene una vía. Parte del emisor, llega el receptor, una cantidad de información brutal, pero no se trabaja cómo manejar toda esa información y cómo transmitirla. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en idiomas, ¿no? Los niños aprenden gramática, aprenden literatura, aprenden vocabulario de, por ejemplo, el inglés, pero no lo aprenden a hablar porque no se trabaja la oralidad, el discurso. Bueno, una asignatura pendiente que tenemos para dejar esos puestos que estamos ahí atrás, junto a Italia, ¿no? Sí, 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 yo el primero. Bueno, Alberto, la última pregunta, ¿qué tal, cómo van todos estos monólogos aquí en Canarias y en otros puntos del país? Pues están gustando mucho. Desde luego hemos acertado con el formato porque en España ahora mismo está muy de moda el monólogo y además particularmente de la stand-up comedy, del monólogo de humor. Y a la gente le gusta la ciencia, le gusta escuchar temas de ciencia porque es intrínsecamente curioso, interesante. Entonces acercarla mediante este formato ha sido un triunfo. Hoy habéis llenado todo el estadio, bueno, el aula extra de magisterio, de profesorado de aquí, en el campo universitario de lo del disco. ¿Qué impresión te ha dado? Pues es un fenómeno. No nos lo esperábamos ninguno de nosotros cuando empezamos a hacer el concurso y luego cuando ya hemos empezado a producir el espectáculo de monólogos para ferias, para teatros y bares. Y a la gente le ha gustado un montón y enseguida estamos llenando, allá donde vamos, todas las localidades y de todas maneras no deja de impresionarme. Hoy ha sido especial porque por primera vez, por segunda vez hemos dado un taller, una presentación de todo este mundillo que estamos viviendo y en particular para mí ha sido la primera vez que he salido para impartir ciertos conocimientos que son nuevos para mí y tenerlo lleno ha sido, bueno, muy bonito, me ha gustado mucho. A nosotros nos ha encantado, pues muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.